Te uniste a mi Por agradecimiento o por algo así Te uniste a mi a pesar de que yo te lo advertí Te uniste a mi sabiendo que no ibas a ser feliz Te uniste a mi diciendo que eres el hombre que te convenía ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que prometiste aquel día? ¿Dónde está el amor que se supone que poco a poco aprenderías? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que prometiste aquel día? ¿Dónde está el amor que se supone que poco a poco aprenderías? Te uniste a mi a pesar de que yo te lo advertí Te uniste a mi sabiendo que no ibas a ser feliz Te uniste a mi diciendo que eres el hombre que te convenía Que el amor luego llegaría ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que prometiste aquel día? ¿Dónde está el amor que se supone que poco a poco aprenderías? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que prometiste aquel día? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? Te uniste a mi a pesar de que yo te lo advertí ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? Muchas promesas me decías ¿Y a dónde va el amor que llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? Sabiendo que no iba a ser feliz contigo ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? ¿Dónde está el amor que con el tiempo llegaría? Gracias por ver el video.